Una tarde Vivos como el mar pero muy tristes Volteé sin querer Y ya no pude escapar Me enamoré de ella Porque sus ojos son el amor Sus ojos me hipnotizan Sus ojos me abrazaron Sus ojos hoy son mi mundo Una tarde yo los vi Más tristes que yo Sin bellos ojos Y ya no pude escapar Me enamoré de ella Sus ojos son el amor Sus ojos me hipnotizan Sus ojos me abrazaron Sus ojos hoy son mi mundo Y ya no pude escapar Son el amor, sus ojos me hipnotizan, sus ojos me abrazaron, sus ojos hoy son mi mundo. ¡Suscríbete al canal!